Sí, he vuelto. ¿Qué tal audiencia de San Luis 546? Mi nombre es Kevin Galván y sean bienvenidos otra vez a 646 Movies & TV Shows, la sección donde ustedes encontrarán qué película de series ver en caso de que se encuentren batallando. Así que, ¡comencemos! Austin es una adolescente introvertida que trabaja en un supermercado y que lleva con el peso de tener un embarazo no planeado. Sin embargo, ella no desea tenerlo, por lo que su prima Skylar la ayuda llevándola en un viaje hasta Nueva York para abortar, puesto que en Pensilvania no puede hacerlo sin el consentimiento de sus padres. Sí, esta película toca el tema difícil del aborto, un tema que siempre da discusiones en todo el mundo, pero no solo habla de eso. Habla de cómo el sistema se encarga de que las mujeres se sientan mal y con sentimientos de vergüenza con respecto a su vida sexual. Cada acción que hagan siempre se sientan culpables. Quiero mencionar el increíble debut de Sidney Flanagan como actriz. Al tener un personaje que es introvertido y que no quiere hablar demasiado, tú como espectador tendrás que poner mucha atención a ella y conocerás los conflictos internos que tiene su personaje, Autumn. No es una película fácil, pero si buscabas un filme que hablaba de estos temas con una excelente representación, deberías verla. Actualmente, Never, Rarely, Sometimes, Always está disponible hasta la fecha de subida este video en Star Plus. Alex es una joven madre que al iniciar la historia huye con su hija Maddie de su abusivo novio, por lo que busca ayuda profesional para mantener a Maddie y a ella misma, por lo que consigue trabajos de limpieza para, con suerte, cubrir sus necesidades básicas. Pasará por muchas cosas malas, pero se mantendrá fuerte en sus valores y el deseo de ver bien a su hija. Esta historia está basada en el libro de Stephanie Land, donde cuenta su vida como empleada de limpieza y su lucha por subsistir junto con su hija. La miniserie muestra las situaciones horribles de muchas mujeres que escapan de sus parejas abusivas y que también tienen hijos pequeños y que las buenas oportunidades se escapan por decisiones que tomaron en el pasado. Maid no busca culpabilizar a su protagonista, quiere que empatices con Alex y su lucha por sobrevivir. No busca poner como malos y buenos a sus personajes, busca complejizarlos, que vea sus efectos y sus virtudes. La serie, a pesar de su tono dramático, también tiene un letre comico, mostrando los cálculos que tiene que hacer Alex con el dinero y además con la relación que tiene Alex con su madre Paula. Que por cierto, Margaret Cuauley y Andy McDowell son madre e hija en la vida real. Y Cuauley recomendó a su madre en el papel de Paula. Si buscas una miniserie que habla de los temas que ya hablé, vean esta. Por cierto, si ya seguían la página de Facebook desde hace mucho tiempo, sabrán que esta fue la primera serie de la que yo hablé y por eso quise hablar de nuevo de ella y está nominada a los Primetime Emmy 2022 en tres categorías. Ana, Paula y María son tres jóvenes que viven en San Miguel, Jalisco. Viven en la sierra cerca de un cultivo de amapolas. Las tres se refugian en su amistad para sobrellevar la dura realidad que viven bajo la sombra del narcotráfico. Sabemos que nuestro país es horrible, pero si quieres ver cómo es la perspectiva de unas niñas a las cuales sus madres les ocultan la realidad hasta que lleguen a cierta edad, sí o sí debes ver la cinta de Tatiana Hueso. Tampoco es que todo el film sea sufrimiento. Se permite mostrar esa inocencia de al menos no tener que saber qué es lo que pasa, dejar a los niños jugar, pero en el caso de las niñas, tener que quitarles la feminidad y todo lo que les gusta, solo para no ser secuestradas por los cárceles de drogas. La película en ocasiones no va a mostrar la violencia, pero sí deja que imagines qué pudo haberse sucedido con las pistas y muchas veces te vas a preocupar por la vida de los personajes. La película los va a dejar impactados, pero no de forma barata. Les es necesario mostrar lo que pasa en las regiones menos favorecidas en México y que son atormentadas por el narcotráfico. Actualmente, Noche de Fuego la puedes encontrar al fecha de subida de este video en Netflix. Y bien, ¿qué les parecieron estas recomendaciones? ¿Las verán? ¿O ustedes me recomendarán algo a mí? Durante todo este mes habrá recomendaciones de películas mexicanas, porque es un mes patrio. Nos vemos la siguiente semana en Noches con Kenny Márquez. Mis redes sociales están aquí abajo. Y nos vemos contigo de nuevo, Kenny.